Padre Nuestro, Tú que estás, en los que aman la Verdad, más que el Reino que por Ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que Tu Hijo nos dejó, y el amor que esté ya con nosotros. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, y venga a nosotros, Rey, hágase voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los enemigos, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de un mal. Y en el paz de la unidad, Cristo, la locura, paz, y olvídate de nuestro mar. Si olvidamos ser de los demás, no permitas que caigamos en tentación. Adiós. Padre Nuestra Padre Nuestro. Padre Nuestro Padre Nuestro Santo.